El TTIP vamos a cogerlo como primer punto y queríamos pedir la palabra a Carmen y a Loic. ¿Habéis hecho algo con el tema del TTIP a nivel bíblico? ¿Vamos a la libertad? ¿Tú también, Miquel? Vale, pues los tres. Bien, vale, pues. Bueno, tenemos 25 minutos, 25, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, lo que hemos hecho muy espontáneamente, ¿no? Nosotros presentamos la moción para que Milbao se declara en contra del TTIP, pero evidentemente nosotros nos ocurre una cosa, que es lo siguiente. Es la extra cuenta que está utilizando el PNVPSE, que es lo que denominamos en verdeito, es enmienda todas y cada una de las proposiciones o mociones que hacemos desde la posición, vaciándolas completamente de contenido, presentamos una moción que no dice nada, sino que, bueno, pues la ha traído la del TTIP que se le ha enseñado a Misaflón, en la que no dice nada, simplemente, bueno, que se cuidará mucho de que no se estropeen los derechos, no dice nada de asunto, nos presentamos una moción muy contundente, pero creo que no es la que hemos presentado todas, porque había una forma de cerro, había una plantilla, y evidentemente, pues cuando haces el PSE, pues la defiendes ahí con toda pasión y tal, pero bueno, pues cuando el gobierno, cuando el gobierno se mete en la enmienda, pues evidentemente nuestra enmienda, nuestra proposición de Cayo es muy interesante, cómo defendió a ultranza el PNV para rechazar esta noción, diciendo que lo importante era que son las empresas, que todas las empresas en Euskadi están como locas, efectualmente, por el TTIP, y que esto es lo que genera NEO, que esto es lo que genera riqueza, y que evidentemente por esa razón la rechazaba, nada más que decir para que vayamos a los estados, o sea que, ¿qué te cae yo? Una iniciativa institucional sobre el PTP, lo que pasa es que nuestros secretarios, secretarios y sus segundos, son muy rígidos sobre la tipología de iniciativas, y si se trata de un texto que se puede aplicar, tal como es la acoria de un sitio, tiene que ser declaración institucional, término técnico, y las declaraciones institucionales, institucionales, se acuerdan, ¿no?, en junta de portavozas, o sea que ni siquiera la plena, y ha caído, ha caído en la junta de portavozas. Yo le he cogido un texto, que es un poco el texto que tenemos todas, antes de circular a la red, añadiendo a ese texto ejemplos para decir, en el plan, para nuestros vecinos humanos, poniendo ejemplos de pueblos de aquí, de Paralme, de hacer lo que estoy aquí, de ciudades, o de ignejas, o otras ciudades mundiales, que se han fijado, y no, ha caído, concretamente, no sé cuáles son los argumentos, porque no soy el portador, la profesión es ahora que tiene esa junta, pero, ahí hay que ir a la otra. Bueno, tenemos costumbre de invitar a agentes sociales, a que sean ellos los que presenten las propuestas, y entonces luego los grupos políticos, las apoyamos para que vayan a plena, y en este caso, pues ha sido este mismo procedimiento, en este caso, el grupo Barso Paldéa, pues ha presentado la moción, bueno, la han presentado ellos, pero me pidieron que la redactara a mí, pues cogí la plantilla famosa, le di un repasito, la adapté un poquito, y la presentaron, y en la junta de portavoces, como tenemos mayoría, pues va para adelante, va a pleno el martes, y como tenemos mayoría, pues independientemente de lo que quieran decir, PNV y PSOE, va a salir adelante. Si se aprovechan para algo bueno, si se aprovechan para algo bueno, pues traigo aquí una de esto, si queréis. ¿Quién profesor entrevistáis en PNV? ¿Quieres comentarán? Sí, sí, 11 a 10. A ver, intentamos consensuar, pero bueno, si se ponen muy pesados, van, que digo que felizmente en PNV se aprobó la anterior decisatura, con los votos de virtud y a propuesta de Esqueranitas, entonces nosotros somos un municipio de interés. Y decir que, como ya hemos pasado desde el estadio, ahora lo que hay que buscar es cómo atardejar a la gente, entonces pedir vuestra opinión, porque lo fácil es consensuar la moción, pero lo importante es atardejar a la gente que es del TTIP, qué se puede hacer para luchar contra todo eso, y cómo nos podemos proteger, o cómo podemos actuar, para que, pues a través de lo local, pues consigamos tumbarlo. cosas de ese tipo, y luego mensajes informativas, y yo, por ejemplo, algo que uso para explicar a gente que no esté muy perspectiva, a los pernicismos y demás, es, yo, por ejemplo, lo que les digo es que el comedor de la escuela, en vez de los productos del caserío del pueblo, que es lo que se da en los comedores en mentería, y bueno, Florian ya nos ha comentado el tema de cómo se está organizando para cuidar convencido, ¿quieres decir algo más en un minuto? Está todo ya... Gracias. Solo hay que deciros que las fechas para que tengáis... Las fechas. Sí, eso puede ser importante, porque vamos a tener así como una ventana de oportunidades, o ya te calabé, como ético, como facción ecologista, la COP21 nos permite expresaros mucho más, porque la prensa, a quién va a llamar, a llamar a la gente, a quien la identifica, como gente que sabe la COP21, y vosotros vais a estar en la línea, o por lo menos, yo creo que incluso tenéis que intentar llevar a la delantera, y mandar también los periodistas, lo que hay que decirle, si queréis que hablemos del COP21, pues yo estaría aquí para daros información, todo lo que sea, y eso es muy interesante, porque os da realmente un papel protagonista, os lo da, vamos, desde luego, además por ejemplo, Capital Verde, pues en Vitoria lo tenéis, vamos, chupado, y luego, que sepáis, esto empieza el 30 de noviembre, y termina el... 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 el 12 de diciembre, son dos semanas, la primera semana, el 30 de noviembre, estarán los jefes de Estado en París, para hacer la apertura, lo cual es numeroso, porque nunca han venido el jefes de Estado, para hacer la apertura, luego se tirarán, la primera semana será más técnica, entonces, donde habrá menos interés, quizás, miático, pero la segunda será muy importante, la segunda, del 7 al 12, es cuando realmente llegan todos los políticos, y se dan las elecciones importantes, es cuando van a estar todos los periodistas, entonces, del 30 de noviembre, al 12 de diciembre, entonces, yo os animo realmente a aprovechar esto, porque realmente es cuando, la voz verde va a ser, más, más potente, además, vamos a estar, justo en ese momento, en campaña, porque esta primera semana, en campaña, va a coincidir con la segunda semana, de con 21, bueno, pues que lo utilizamos también nosotros, claro, claro, pues sí, hay que aprovechar todas las ocasiones, eh, el con 21, COMP, 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 conferencia de las partes, COMP, es un mayor que uno, porque es como, ahora que queremos pedarte, y pedir a vos, Marión, eh, ¿nos podéis hablar un poco sobre el pacto, de los alcances, y la orden de municipios sostenibles, o que partís un tema cada uno? Bueno, pues, por simplificar, porque no puedo, porque ahora mismo, yo no sé qué más con toda la de, si creo que, si ahora sí, de paso, pero no lo voy a hablar, porque eso ya hay igual, eso que las caigan, ¿no? Lo ha dicho otro, creo que es, fue mi capital en 2012, es donde, el cubo, tiene una afrocha importante, por todo el pasado, que es verde, y la afrocha que tiene, la ecología política, y, lo que pasa es que, debajo de una capa verde, debajo de ese pacto de las calles, pavía, se esconden muchas cuestiones que hay que mejorar, como es el consumo energético, que lo tenemos, supimos que sigue aumentando, en nuestra ciudad, seguimos teniendo contratos con empresas, que están sustentando la energía nuclear, como Iberdrola, en fin, que son cuestiones que hemos ido trabajando, con el paso del tiempo, también, lo he hecho, absolutamente, que es el tema que, contra el cambio climático, ya hemos hecho, alguna, no en cuanto al cambio climático, si hablaremos, todas, pero sí, para proteger a la zona de salud, o algo que ya, ya salió delante, que es una, una de las humedades, que hay, el planillo verde, es muy bonito, pues, a ver, si no lo conocéis, es muy bonito para, para, y tal, y en fin, es una de las, 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 y creo que, que ha hecho contato el cambio climático, en la lucha de, de este nuevo siglo, y en la que vamos a tener que centrar, y que se ha reaccionar, lo he hecho al principio, el tema de, el tema de las personas recopiadas, el tema de la, el tema, eh, de, contaminantes, todos, todos tenemos que, que andar, y, y bueno, pues, y no me da un problema más, porque, igual hay más, que hay más, que hay más, que hay más, en este punto. Bueno, aquí hay que hablar, de, de iniciativas locales, que se pueden poner en marcha, contra el cambio climático, y un concepto, que, que me gusta mucho, viene de, de mi querido Rubí, no sé si conocéis, el Rubí Berillán, el proyecto que se ha desarrollado allí, y es el, Glocal, que hablan ellos, es esa, pensada global, y actúa local. Entonces, en Rubí lo que han hecho, a partir de contratar, toda la electricidad, de Origen Verde, con cooperativas energéticas ciudadanas, porque han hecho más cosas, han hecho los proyectos 50-50, en los centros educativos, han puesto, han, han especificado toda la fruta municipal, de vehículos, han puesto fotolineras, etc. Entonces, yo particularmente, he contactado con los técnicos, de Agenda 21, y les he, he dado información, sobre el tema de Rubí, sobre el proyecto de Rubí, y vamos a intentar trabajar, algún tema de esos, pues, los centros educativos, intentamos poner en marcha 50-50, el tema de los vehículos, es decir, pues, intentamos hacer algo también, con la fruta municipal, y, pues, eso, y el tema de la contratación verde, con Bujiner, por ejemplo, con la cooperativa que existe, aquí a nivel local, ya lo he comentado, con el técnico municipal, está complicado, pero, bueno, igual, aunque no se pueda hacer, de forma común, para el municipio, sí se van a hacer, para edificios aislados. De esa manera. Entonces, bueno, a nivel local, pues, puede hacer cosas interesantes, hay oportunidades. ¿Pero, así, la primera semana del gobierno? Sí, sí, ahí nos ha pasado, por ejemplo, pues, en el año que hay una red de edad que todavía no se ha desarrollado, en el 2006 se aprobó con unanimidad, el plan de movilidad sostenible, en el municipio, por todos los partidos políticos, entonces, a la idea de ese plan, lo que se elaboró es una ordenanza sobre cambio climático, y se empezaron a extraer las infraestructuras, pues, el videoborre, se ha fetalizado calles, se han puesto ascensores, etcétera. Y el PNV, la más grande legislatura, pues, lo primero que ha hecho es eliminar unos videoborre que teníamos en el centro del pueblo, y ha puesto aparcamientos para coches. Claro, el procedimiento para la volatran de movilidad, y la ordenanza, pues, fue, pues, consulta previa, exposición pública, con una empresa especialista, especializada en la materia, llevó su tiempo, sus meses, etcétera. Y estos han venido, y una, en agosto, se les ocurrió la brillante idea, un día antes de la reunión, en la que se trató el tema, nos mandaron la información a los concejales, el 1 de septiembre, ya no. El 1 de septiembre fue la reunión, pues, el día 31 de agosto, nos mandaron un correo diciéndonos, estos son los planos para la modificación, lo que se va a hacer, No contactaron por los colectivos afectados, por ejemplo, con las asociaciones de cristal de Legapi, nada, solo con los vecinos que se hayan quejado, que no tenían aparcamiento, y bueno, y en una semana, se retiraron el plan de movilidad, entonces, lo que hemos hecho es, presentar un recurso de reposición, que se lo ha trabajado aquí, nuestra amiga, que está ahí en nuestra carrera, y, y, nada, y de momento, estamos pendientes de que lo, de que lo analicen, el secretario me ha dicho que no le coma la cabeza, le está perdiendo humo, que hemos presentado un recurso bastante bueno, y que lo tiene que analizar jurídicamente, etcétera, y bueno, y el siguiente paso que tenemos pensado hacer, si ese recurso no prospera, que no va a prosperar, seguramente, pues va a ser, por un contencioso administrativo, ya con la vía judicial, ya que se le podemos dar la vuelta, pero bueno, para que veáis un poco como, como actúan, y cuando tienen, encuentran los técnicos cuando quieren, y cuando no. ¿Qué son las planes 50-50? Y si sabes a cuantos municipios abastece Goyener, ahora mismo, ya en detención. Eso sabe más Mónica, sí, pero el plan 50-50, si para que os no sepáis, pero lo que consiste es, se hace una auditoría energética previa, en los centros educativos, inicialmente, sin gastarse dinero, mediante buenas prácticas, ya se consigue pagar cierto dinero ahí, pero bueno, básicamente, lo que se hace es, con la auditoría energética, se detecta un poco, dónde están los principales consumos, dónde se pierde la energía, y, estableces ciertas medidas, inicialmente, sin coste ninguno, y de lo que ahorras, ese importe, el 50% del ahorro que se consigue, se destina directamente al centro educativo, para que lo utilicen lo que ellos quieran, y el otro 50% se invierte en medidas de eficiencia y ahorro energético. Entonces, es una cosa progresiva, el primer año, ahorras equis cantidad, el segundo año, ya tienes dinero para invertir en eficiencia, por lo cual, ahorras más, y es un proceso que se va retroalimentando, y cada vez, cada vez, lo has conseguido activizar más, ¿no? Básicamente, eso. Y bueno, se utilizan los retos educativos, y la idea es extenderlo a otro tipo de asociaciones, o empresas privadas, incluso, no se limita solo a los centros educativos, claro. El ayuntamiento de Zulia, vamos a basación de energía, nos están pidiendo un montón, nos acaban de pedir los de Anxua y de Navarra, y nos están pidiendo más ayuntamientos, sobre todo pequeñitos, que igual son más revolucionarios que los grandes, no sé, a mí me está dando la sensación de que sí, y lo están estudiando poco a poco, pero la verdad es que, es que están con ganas de mandar la mierda y de rola, así de clara. Porque es que en Guicuzcoa está la B de Compras o esto, la central de Compras, y es complicado, o sea, y vamos a pasar al tema, porque si no se nos viene el tiempo al cielo. Porque había pedido dos años. Ah, ¿yo? Sí. Ah, un minuto. No, para que sepáis, hay un grupo en el que se llama Por París, que yo diré que se ha dado una moción tipo, para, seguro, para las finales de noviembre, para presentar el juntamiento. Y luego, por favor, mando a toda la información que hay que pasar, que hace el final de hoy, por Pérez, que le van a ir los tochos a todos los técnicos de los... Entonces, se lo dejaré, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!